La Argentina viene siendo una sucesión ininterrumpida de pérdidas de oportunidades, pero esta fue una gran oportunidad. Cuando gana Macri y asume, todos pensábamos, teníamos la expectativa que iba a haber cambios radicales, fuertes, que la Argentina necesita, cambios estructurales, la reforma laboral, la reforma impositiva, hasta en el fútbol pensábamos que iba a haber un cambio. Y sin embargo, no cambió nada. ¿Y por qué, Daniel? ¿No supo, no pudo, no lo dejaron? ¿El país no lo permite? Porque esto lo vengo viendo hace décadas, no de ahora. Eso de que el país no da el paso adelante. Bueno, mirá, la verdad que habría que preguntárselo al Ejecutivo el por qué. Para mí, saber sabe cómo se hace. ¿Y entonces? Yo creo que el político cuando llega al poder, antes de llegar al poder, promete un montón de cosas. Cuando llega, le cuesta ejecutarlas. Y me parece que este fue el caso. Me parece que fue una falta de decisión política. Sobre todo porque el político está permanente, y más el funcionario, está permanentemente mirando la encuesta. Entonces, evalúa, ¿esto me va a ir bien en la encuesta? ¿Me va a ir mal? ¿Esto me puede causar un daño en mi imagen o no? Y yo creo que no es así. Yo creo que el funcionario no tiene que mirar la encuesta, sino que tiene que hacer la encuesta. Y bueno, en la Argentina no estamos acostumbrados a eso. Primera parte, anoche aquí en el 7, hablando del presidente de Grupo América, Daniel Vila, respecto a la situación en el país. Pero, ¿cómo ve la provincia de Mendoza? ¿Cómo ve lo que está pasando aquí a nivel local? Segunda parte. Primero, ¿cómo se ve a Cornejo en Mendoza? Y fuera de Mendoza, ¿no? Sí. Yo creo que se lo ve bien. Como un buen administrador, un buen piloto de tormentas, que supo sacar la provincia de una situación muy complicada. Que ordenó las cuentas, que se ocupó de eso, poner en orden la casa. ¿Qué es lo segundo que le falta a Mendoza? Y le falta un destino, saber hacia dónde camina, tener un rumbo. Fíjate que las provincias que nos rodean, o Córdoba, han tenido un desarrollo enorme, porque han decidido caminar un rumbo. Mendoza no sabe si es una provincia que se dedica solamente a la viticultura, lo cual sería malísimo, porque eso es el 3% apenas del PBI. No sabe si es una provincia que se dedica al turismo, porque no tiene la cultura y no están dadas desde el gobierno las herramientas para que esto suceda. No sabe si se va a dedicar a la minería, porque es mala palabra. Sin embargo, la minería existe en el mundo, el reloj que llevamos, el celular, todo está vinculado con la minería. No solo en el mundo, está acá al lado de San Juan y en Chile. Estamos rodeados por los... Exactamente, entonces, ¿qué le falta a Mendoza? Saber a dónde quiere ir. Y esto es una responsabilidad de la política.